y si ya sabíamos ya saben que estamos en el episodio anterior y a la maquina que nos acercamos y bueno hablamos aca con marty y bueno ponemos primero grill station y ponemos lo que nos pidió marty y esto y esto ahora ponemos string station y hacemos también lo que nos pidió marty que fue una leche con chocolate a la maquina y le tomamos la orden a usa y bueno ya ponemos esto aca y bueno hay otras cosas que comentar pero es que no se que comentar y bueno es que no se lo único que puedo comentar en estos momentos es como estamos preparando aca las cosas y 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 la tengo por ahí notada la semilla y si no me la acuerdo bien ya que fue una cosa que yo me quedé genial y bueno la verdad si se que si se osea la semilla simplemente vi la zona en la que apareciste no no vi nada más de la semilla la verdad y 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